El 4G influye en un montón de negocios en Malchingui. Buscando con quién hablar al respecto, me topé con un carpintero, dueño de su propio local. Hola, mi nombre es Andrés Monocho. Hace cinco años surgió este negocio. Este pequeño emprendimiento llamado Carpintería Fusion Art está ubicado aquí en la parroquia de Malchingui, en el Cantón Pedro Moncayo. Mi madre estaba dándoles el estudio a mis hermanas, entonces yo decidí surgir a trabajar. Me enfoqué en lo que es la carpintería. Al principio no teníamos mucha venta, pero gracias a la tecnología de Claro hemos triplicado nuestras ventas. Tuvimos que contratar empleados para poder lograr con nuestras entregas. Triplicar ventas es un montón y cada vez hay más negocios como los de Andrés que están creciendo por tener una mejor señal. Yo por mi lado voy a seguir buscando más personas y escuchar sus historias. Nos vemos en un próximo capítulo.